¿Sabías que el meteorito que impactó la Tierra acabó con la vida de los dinosaurios en tan solo unos minutos? ¿Cómo habrán sido los minutos antes del final? Están 118.326 casos confirmados de coronavirus Ser creyente de lo que se siente, valora el presente Volará y créeme, dolerá hasta el más valiente Tolera porque cualquier tortera siempre querrá arruinarte el presente Cuando en esta vida lo único seguro es la muerte Entonces solo vive, entonces solo vive Entonces solo vive, entonces solo vive 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 Vive